Hola, bienvenidos una vez más a este programa de consejos financieros. Creamos este espacio, han pasado las semanas, los meses y creamos este espacio para poder entregarte consejos, herramientas, lo que está en el corazón de Dios para tus finanzas, para que tus recursos tú los puedas manejar bajo la voluntad del Señor. Quiero saludar a todas esas personas que hoy nos están acompañando a través de las redes sociales, de YouTube y también de Facebook y de Instagram. Gracias por conectarse, gracias por estar fielmente allí conectados, escuchando esta programación que está fabulosa, que cada vez intensificamos más solamente para poderte entregar aquello que está en el corazón de Dios y que preparamos con amor para que tú lo atesores y lo pongas en práctica en este tiempo. Te saludo, puedes reenviar este link a aquellas personas que sabes que están necesitando de esta información, de estos consejos prácticos para la vida. Y hemos iniciado, iniciamos una serie semanas atrás de cómo ganarle la batalla al tiempo. Hemos entregado cuatro claves. Hoy es la última y la quinta clave de esta serie de cómo ganarle la batalla al tiempo. Y sabes, ha sido un tiempo hermoso. Las primeras que hemos sido ministradas por el Señor hemos sido la pastora María José y yo cuando recibimos del Señor poderte entregar esta información. Y sabes, atesórala en tu corazón. Es importante, el tiempo es algo fundamental que todos necesitamos optimizar, pero vivirla bajo la voluntad y los principios que el Señor tiene establecidos para nuestra vida. Y la quinta clave y última de esta serie de cómo ganarle la batalla al tiempo es entender que hay un tiempo para todo. Entender que hay un tiempo para todo. Es una de las cosas que más nos cuesta. Queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Queremos estar en muchas partes a la vez. Queremos estar pendientes de lo que está sucediendo, de las noticias. Queremos estar atentos de lo que está sucediendo en nuestras familias. Y sabes, esto nos toma, toma de nuestro tiempo y puede llevarnos a caer en el caos del afán, de la desesperación, de la angustia y de la inseguridad. La palabra dice en Ecclesiastes 3.1 dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Bueno, sabes, por más que te esfuerces, por más que quieras hacer muchas cosas, sabes que la palabra dice que todo tiene su tiempo. Y es muy importante que podamos ubicarnos en ese contexto de lo que nos habla la palabra, de que todo tiene un tiempo. Y hay una verdad que hoy quiero dejar en tu corazón. Y es que aunque quieras hacer muchas cosas, aunque quieras decirle sí a muchos compromisos, aunque quieras estar en diferentes lugares, sabes que el diseño original de Dios es que somos seres limitados. Por más que nos queramos estar en muchas partes a la vez, por más que podamos queramos atender muchas necesidades, sabes, somos limitados. Dios nos hizo de esa forma. Y si queremos una vida verdaderamente productiva, es necesario que abracemos esta verdad. Y que no nos resulte frustrante poder querer hacer muchas cosas, abarcar muchas cosas y olvidar este principio en nuestra vida, es que somos seres limitados porque el Señor nos hizo así. Él nos diseñó como criaturas que viven un momento a la vez. No puedes estar en la sala y en la cocina al mismo tiempo, no puedes estar en el trabajo y en tu casa al mismo tiempo, no. Solo Él es omnipresente, ¿verdad? Solo Él es todopoderoso, solamente Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Nosotros no vamos a poderlo hacer y tampoco Dios quiere que tengamos que hacer todo aquello en un solo tiempo. Efesios 2.10 dice, Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto implica que no debemos preocuparnos por estar en todas las buenas obras en las que podríamos estar, sino estar en aquellas, mira bien esto, estar en aquellas que Dios preparó para nosotros. O sea que no es la voluntad de Dios que hagamos muchas cosas, que nos comprometamos con muchas cosas, sino que aunque sean buenas, ¿verdad? A la vista, aunque sean buenos lo que queremos hacer, debemos hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado, para que podamos cumplir realmente el propósito de Él en su vida. Muchas, muchas veces la frustración surge porque queremos plantar cuando es tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, estamos haciendo una cosa, pero lo interrumpimos para hacer otra. Estamos haciendo el informe de pronto para el trabajo y recordamos que los platos están sucios y dejamos de hacer el informe, que es el tiempo del informe, para salir corriendo a poder lavar los platos. Y sabes, en muchos momentos del día esto nos sucede. Y dejamos, desplazamos las cosas importantes, desplazamos aquello que tenemos que hacer por otras cosas que aunque son importantes, no es el momento para hacerlo. Y recuerda que en estas tareas diarias, todo tiene su tiempo y que solamente vas a poder estar en un lugar a la vez y que esto es algo bueno. Y que en medio de lo que hagas, en todo, dice la palabra, que debes glorificar a Dios. La palabra dice, por nada estés afanosos, dice el Señor. Sabes, todo tiene su tiempo. Disfruta cada cosa que haces. Disfruta por muy sencilla que sea, ¿sabes? No estés buscando saltar de una actividad a otra porque eso trae afán a nuestra vida. No es necesario hacer tantas cosas a la vez. Es necesario hacer en el tiempo que está establecido para ello que tú lo puedas hacer y que no te desenfoques. Es decir, llegó la hora de dormir y si es el tiempo de dormir, tú debes dormir. No debes dormir más allá de las horas porque estás restándole la productividad y quitándole ese tiempo productivo que Dios ha colocado para ti. Pero tampoco debes no dormir porque estás quitándole y restándole a tu cuerpo aquello que él necesita que se llama descanso. Pablo decía en Tesalonicenses, decía, aunque hay mucho por hacer, no debemos perder de vista que el mismo Dios que los llamó es quien nos va a llevar al final. No podemos confiar en nuestra propia prudencia. Tenemos que buscar la dirección de Dios y organizar nuestro tiempo. Sabes, nosotros confiamos en el Dios que nos ha salvado. Es quien nos santifica por completo. Y dice la palabra que nos preservará hasta el momento que Él regrese. Entonces, mientras nos esforzamos, ¿verdad? Descansamos que Él es el Todopoderoso y que a Él nada se le sale del control. Sabes, si estás en Cristo, si tú eres una persona que disfruta de tu relación con Dios, que ha visto los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, que puedes disfrutar de aquello que hoy tienes, ¿sabes? Dios es quien santifica cada paso que das y que te llevará a la meta. Esa es la fidelidad de Dios. Sabes, no es de pronto lo que tú quieras alcanzar en tus fuerzas. No es aquello que de pronto tú puedas tener la capacidad de hacer. Es aquello que tú puedes hacer, pero que tenga una medida en equilibrio de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera productividad no es hacer un montón de cosas en poco tiempo. Es hacer las cosas, ¿verdad? Correctas, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer en este momento donde tú estás, ¿verdad? Y con lo que tienes a la mano. Y para empezar a vivir una vida verdaderamente productiva, necesitas entender y comprender que el propósito de la productividad tuya está en el Señor. Dios es quien va a enfocarte. Dios es quien va a guiarte. Y mientras estás buscando andar en esta vida productiva, recuerda que Él es quien te sostiene. Recuerda que Él es el que te da las fuerzas, ¿sabes? Aún si tus planes se derrumban, aún si no te salen las cosas que tú programaste en el día, ¿sabes? Recuerda que Dios es quien te sostiene y Él es el que tiene control de todo. Aún todo aquello que se te sale del control a ti, no se le sale del control a Dios. ¿Sabes? Te voy a regalar dos consejos y me gustaría que entras ya en un tiempo en el que puedas meditar. Ahora, ¿cómo haces para entender, cómo hacemos para entender que todo tiene un tiempo? Y te voy a regalar dos consejos prácticos para que puedas tener una vida productiva y para que el tiempo que Dios nos dio, tú lo puedas aprovechar al máximo, pero vivirlo en equilibrio. La primera es pregúntale al Señor, el primer consejo es pregúntale al Señor, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Sabes? Hay muchos libros que hemos leído, ¿verdad? Una vida con propósito nos enfoca cuál es el propósito que tenemos en esta tierra. Este libro te puede ubicar muchísimo. Si aún no conoces cuál es ese tu propósito, te recomiendo que puedas leer este libro que se llama Una vida con propósito. ¿Sabes? El propósito es el fundamento. Y una de las cosas que Dios nos dejó como parte de los principios, de los mandatos, es que lo más importante en la vida no es afanarnos por las cosas materiales, no es afanarnos por las cosas terrenales, por lo que vamos a vestir o por lo que vamos a comer. Lo más importante es que tú puedas tener como fundamento en tu propósito que debes amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás. Esto es importante. Esto está en el corazón de Dios. Esto lo dejó Jesús para que nosotros lo pudiéramos atesorar y enfocarnos, que ese es el propósito. Me gustaría que ahora tomaras este tiempo para meditar. Medita allá. ¿Será que lo que haces por lo que te esfuerzas, aquello que tú le inviertes tu tiempo, está cumpliendo con lo más importante? ¿Será que aquello que haces realmente tú estás demostrándole a Dios que lo amas? ¿Será que lo más importante tú estás demostrándole a las personas que están a tu alrededor que los amas? ¿Será que aquello que tú trabajas y ese fruto de tu trabajo, será que tu familia sabe que ellos son lo más importante para ti? ¿Será que eres fiel con el Señor cada vez que tú recibes, verdad, aquella bendición de tu quincena y tú amas al Señor y apartas el diezmo para Él? ¿Será que entonces ese propósito en tu vida sí se está cumpliendo? Es tiempo de meditar. Se está acabando el año. Ya estamos en diciembre, una época hermosa. Una época donde nuestra vida empieza a concentrarse más en lo exterior, en lo interior, perdón, que en lo exterior. Más en poder estar juntos como familia. Más en que podamos disfrutar de aquellas cosas pequeñas como poder tener salud, poder estar juntos en esta temporada. Sabes, es importante que tú enfoques tu tiempo basado en el propósito de Dios. Lo segundo que quiero dejarte, el segundo consejo es para poder organizar tu tiempo basado en el propósito de Dios. Y que no dejes que tu vida se desgaste de pronto en cosas vanas o de pronto solamente buscando recursos es que tú debes planear tu día. La planeación es importante en la vida. Dios lo hizo en el principio. Si Dios siendo Dios se tomó el tiempo para planear la creación, para darle vida al hombre. No lo trajo a la tierra y después desordenada y después fue que creó las cosas. No, Dios creó al hombre después de haber ordenado la tierra, después de haber creado un Edén para él. Y si Dios planeó, si Dios organizó y si Dios al final dijo esta creación que he hecho se maravilló de lo que había hecho. Sabes, ¿cómo tú en esta vida no vas a poder vivir una vida plena conforme al corazón de Dios si tú no planeas? Este es un buen tiempo para planear. No es un buen tiempo solamente para decir, bueno, ¿cuál es la ropa que me voy a estrenar en este diciembre? O para decir, voy a decorar mi casa de Navidad. Este tiempo también es un tiempo para meditar. Pasó el año, se acabó, vivimos una temporada bien difícil, pero a la vez, y hoy me estás viendo, es porque tú has sido libre, porque tú has tenido el respaldo de Dios, su fidelidad, su amor, su gracia ha estado sobre ti. Entonces es muy importante que tú tomes este tiempo de final de año y puedas planear. ¿Sabes? Utiliza herramientas que te ayuden a organizarlo. Yo utilizo personalmente una herramienta de Google Calendario. Ella me ayuda muchísimo a yo poder establecer en la semana qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes? También esto me ayuda a planear mi año. Muchos tenemos que planear el año completo, cuándo vamos a poder tener vacaciones, cuándo vamos a poder tener en la semana tiempo con la familia, porque es importante que tengas tiempo con tu esposa, que tengas otro tiempo con tus hijos, que tengas otro tiempo con tu familia. ¿Sabes? Planéalo, mételo en esta herramienta si así necesitas y ella te va también recordando. Coloca estas alarmas recordatorias. A mí me sirve muchísimo porque a veces parte de lo que más me ministro de haber hecho esta palabra es que tenía muchos problemas con el tema del tiempo. O sea, me olvidan mucho los compromisos que tengo, esta cita, y a veces tú quieres hacer mucho, pero no terminas cumpliendo con el propósito. Entonces, es bueno, es muy importante que tú puedas obtener herramientas que te ayuden en la planeación. Primero, planea tu año. Es muy importante que dentro de esa planeación tú tomes tu tiempo a solas con Dios. Es prioridad. Es aquello que es lo más importante. Recuerda el fundamento. El fundamento es amar a Dios por encima de todas las cosas. La palabra dice que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y lo segundo es que debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar a ese primer ministerio que Dios nos entregó, que es nuestra familia. Entonces, este es un tiempo no solamente para reenfocar nuestro propósito, sino que para poderle ganar la batalla, el tiempo, en esta quinta clave que hoy te estoy entregando, que todo tiene un tiempo, es importante que tú puedas planear. Busca estas herramientas, ¿sabes? Que puedan recordarte, que puedan ayudarte a poder darle tiempo a lo más importante. A que no desplaces el tiempo de trabajar por estar haciendo otra actividad. Para que no desplaces el tiempo de estar con tu familia para estar trabajando. Entonces, hoy Dios está hablando a tu corazón. Y yo espero que tú te cerremos esta serie y que tú puedas atesorar estas cinco claves que puedes revisar en todos en nuestro canal de YouTube de CBINT. Entonces, tú puedas revisar estas cinco claves y si una se te olvidó, puedas ir allí a estas claves de consejos financieros y puedas recordarlas una a una. No quiero irme y terminar esta serie sin orar por ti. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor, voy a presentarle tu vida en esta hora. Señor, yo hoy coloco a cada persona que me está viendo. Señor, cada persona que está aquí, Señor, tiene, necesita que tú lo lleves a este primer amor. Necesita que tú lo lleves al fundamento, Señor, al propósito, Señor. Y la palabra dice que tú hablas en tu palabra que lo primero es amarte por encima de todas las cosas, Señor. Y este hecho que es tan trascendental de amarte a ti, Señor, va a requerir que nosotros podamos organizar nuestro tiempo, planearlo. Señor, danos sabiduría, Padre. Entréganos esa sabiduría que viene de ti para poderlo lograr, Señor. Señor, pero también te pido que le des a cada persona que me está viendo en este lugar persistencia, Señor, determinación, Padre. Y que pueda entender los principios, Señor, que hemos dejado, Señor, estas claves que hemos dejado en esta serie de cómo ganarle la batalla al tiempo, Señor. Yo declaro que cada persona que está en este lugar, que ha sido turbada de pronto en esta temporada, Señor, que ha sido de pronto, que está preocupada, Señor. Que tú entiendas, Dios, que tú le hagas ver que el afán, Señor, no lo va a llevar a una solución. Que creer en ti, Señor, que amarte a ti, Señor, y que colocarte en primer lugar, Señor, es la clave para una vida con propósito. Te doy gracias por cada persona que nos acompañó en este año, en esta serie. Y lo bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, si tienes alguna duda, si quieres que yo te envíe estas herramientas que yo utilizo para poder organizar mi tiempo, para poder planear todo el año, Puedes escribirme a www.consejofinancieros.org También este tiempo, y lo hablamos en esta temporada, no solamente Dios quiere que lo amemos a Él, sino que Dios también quiere que lo amemos a las personas que están alrededor. Y este año, yo te invito a que tú te puedas sumar, ¿verdad? Ahí que te unas con tus células de cuidado, si ya identificaron a dónde van a ir para demostrar el amor y para que la luz de Jesús brille en las otras personas. ¿Sabes? Si quieres más información referente a cómo puedes vincularte y poder ser luz a esas personas a través de lo que ya Dios te ha dado, Puedes escribirme al correo de misiones arroba cbint.org También si quieres apoyar y continuar apoyándonos con esta programación que hemos preparado para ti, si tú quieres hacer una donación o tú quieres hacer un diezmo, ¿sabes? Puedes ingresar a la página de cbi www.cbint.org Allí podrás entregar tu diezmo, tu ofrenda, allí también podrás encontrar toda la programación que hemos preparado para ti. Bueno, mañana continuamos conectados con las plataformas de CBI en casa, ¿sabes? No te dejes de conectar con las madrugadas, han estado buenísimas, iniciamos este tiempo, ¿sabes? Para que tú puedas fortalecerte, para que tú puedas renovar tus fuerzas, para que podamos terminar el año, como dice el Pastor Frank, arriba, ¿sabes? Con nuestra fe inquebrantable. Te bendigo y nos vemos el próximo miércoles con más consejos financieros a las cinco de la tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga.